Cuidado, cuidado, no te caigas, eh, que estás medio hirida, eh, tú ahora Del brazo, hombre, de la piel no puedo caminar Me ha enviado una foto, ya mal ¿Qué? Me acaba de enviar una foto, ya mal ¿Y el hijo de la psicópata? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Están todos en el furgón policial, no me jodas A ver, pasa Mira Ahí, espera Mira, están en el furgón policial Joder, sí que ha sido rápido Joder, amigo Esta gente está Están preparadísimos Menos mal que nos hemos escapado Sí, a ver Inconscientemente creo que hasta la loca de tu ex Nos ha salvado la vida Hostia, es verdad, porque en verdad no han venido por el disparo En verdad Hombre, a ver, si por un disparo te viene todo el SWAT Claro, o sea, no tiene sentido Escúchame, pero el disparo no fue porque no fueron ni... Vinieron 17.000 policías con helicóptero y todo Directamente a por todos nosotros El padre, el papo Todo, todo Pero armados como SWAT Por eso he escogido esta ubicación Para que no puedan... Se ha de complicado Cuidao, no te caes ¡Ay, Dios! ¿Estás bien, Mini? Joder Por eso he pillado esta ubicación Porque es de acceso complicado, ¿sabes? Claro, claro Pero además... Y esto eres Claro, eso es Joder Igual hay que nadar un poquito ¿Vale? Ey, ¿estás bien? Estoy increíble Me lo coló mucho, tío Solo nos faltaba ahora eso Que te hicieses daño Ahora sí, ahora sé nadar, colega Igual hay que nadar un poquito Mira, tengo ahora doble color de traje Tengo Igual tenía que haber pillado otra ubicación Me cago en la leche La verdad es que sí Mira una bici No, 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 no pille la bici ni de coña Joder Ahora ya me da igual Leíme la suba Oh Dios No me lo puedo creer Por fin estamos aquí Escúchame A la mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No me jodas Me cago en la hostia Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilos Ya está ¿Qué pasa? Ya está, ya está No tengo armas Estoy desarmado Capitán, baje el arma ¿Cómo se encuentra? Bueno Estaba mejor, la verdad ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? La pregunta Son El capitán Y mi jefe ¿El capitán y tu jefe? Marcus Jackson Mi jefe Ah, por fin lo conozco El famoso Marcus Jackson Bueno, tan famoso Y yo por fin tengo delante El famoso ¿Cómo era tu nombre? Barry Ah, es cierto ¿Y el de tu puta pandilla Que tanto por culo Me ha dado estos días? Eh, no sé de qué me está hablando La verdad Sí No los hagamos los tontos ahora ¿Qué coño? ¿Cómo se llamaba? Los Crows Sin los Los Cousin Los Animal Una puta mierda de nombre Te dirían Bueno, al menos no soy un sapo Como vosotros ¿Un sapo? Creo que la sapa La tienes a tu ladito ¿Cómo? No, no, no No No, no, no No me la liéis a mí, ¿eh? Que a mí me habéis investigado Como la que más Y como a él ¿Cómo? No Yo se lo digo Que la que me dio la información De este lugar De justo el barquito Que iba a estar ¿Cómo? La tienes a tu lado Chaval, que te has equivocado de mujer No No, no, no Escúchame, escúchame Escúchame Déjame hablar con él Ven conmigo, por favor Aquí, al ladito Ven No, no, no Te lo voy a explicar, ¿vale? Déjame explicarte Creo que los dos sabemos Que desde el principio La relación de malandro De policía No iba a funcionar, ¿vale? Así que a mí Es verdad que me tenían Para lo que me tenían Que era para investigarte a ti Y a todos tus amigos Y lo sabías en el fondo Lo sabías No te hagas No, no, escúchame Porque eso no es verdad No es verdad lo que te está diciendo Escúchame Yo me enamoré de ti Y dejé de investigarte Dejé de ir detrás de ti Dejé de hacerlo todo De hecho, el día que tú me mandaste La ubicación Después de robar un puto banco No dije nada Y aún iba en el patrulla Podría haberte llevado Toda la puta patrulla Al puto banco Y haberte jodido la vida ¿Para qué me iba a molestar En hacerlo ahora? ¿Para qué me iba a recibir Un tiro por esto? Escúchame ¿Sabes lo que está pasando aquí? ¿Qué? Creo que me doy cuenta De lo que está pasando aquí No Que estos cabrones Me quieren joder Lo único que me ha importado Más allá del puto trabajo De mierda en el que he estado Y esta es la mejor manera Pero ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo Porque ahora mismo Creo que no hay manera De que esto Reconstruye La poca confianza Que me queda Eh... Hazme un favor ¿Qué? Hazlo por ti, ¿vale? Cógeme de Rain Y jodeles la vida Úsame Para escapar de aquí Porque no te prometo Que yo lo único que he hecho Ha sido quererte Y que nunca, nunca, nunca Les he dicho el nombre De este sitio Me han investigado Como la quema Bien Que sepáis, hijos de perra Que tengo un rehén ¿Vale? Tengo un maldito rehén ¿Ok? Bien Tirad las armas Lo primero de todo Tirad las armas Si queréis negociar algo ¿Vale? Si queréis negociar algo Tirad las armas Lo primero de todo Estás equivocado de hombres A mí no me tienes que decir Lo que tengo que hacer ¿Te enteras? ¿Sí? Igual Igual Si le meto una bala en el cerebro Igual te lo digo ¿No? Igual la siguiente es mía Piénsatelo dos veces Ya me da igual todo, ¿sabes? No tengo nada que perder, amigo Escúchame ¿Por qué no hablas conmigo? Me dicen lo que cojones quieres Y te largas de aquí De mi puta vista Escucha, mira Quiero varias cosas Lo primero de todo, ¿vale? Quiero que mis amigos Los de la banda Sí, aunque te parezca un nombre de mierda ¿Vale? Los Animal Crossing Quiero que los liberes a todos ¿Vale? Algunos se los ha escapado Pero el resto los tengo Bien Los que tienes Los quiero liberados Si tengo un teléfono ¿Vale? Tengo un teléfono Les voy a llamar Y les voy a decir Les voy a preguntar Si están liberados de verdad o no ¿Vale? Y cuando estén liberados A mí me da igual Lo demás Pero cuando estén liberados Os daré la teniente Si queréis ¿Vale? Solo quiere eso Y también quiero Otra cosa Y sé Que uno de ustedes Ama mucho a esta persona Que tiene delante ¿Sabe? Yo también he hecho mis investigaciones Como ustedes, caballeros Y no sé cuál de vosotros Si Zucker o el capitán No lo sé Pero alguno de ellos Dos tuvo un lío con Mini Y todavía la sigue queriendo ¿Verdad? Pues bien Quiero Que los antecedentes De los Animal Crossing Sean completamente borrados Y yo tengo otra sugerencia ¿Sí? Yo hago desaparecer Como estás pidiendo Me das al lateriente Y no os vuelvo a ver En mi puta ciudad Nunca más Bueno Eso hay que pensarlo Deja de hacer el imbécil Suéltela y lárgese de aquí Venga Escucha Voy a hacer una llamada ¿Vale? Espero que mis amigos Estén bien ya Capitán Gestiona eso Que los liberes Oye ¿Qué? Te quiero ¿Vale? Y eso nunca ha sido mentira No sé si puedo decir lo mismo Mini Aunque Entonces el amor No era tan bueno Escúchame Aunque Aunque seas una sapa Yo también te quiero ¿Vale? Pero Una sapa Lo he dado todo por ti Mírame dónde ha acabado Ya lo sé Pero ¿Te piensas que esto es fácil para mí? Sé que no es fácil ¿Sabes? Tampoco es fácil para mí ¿Entiendes? O sea Las cosas no tenían que salir así Tú tenías que haberme enamorado de ti Ese es un problema Y tampoco tiene que acabar como tú quieres De acuerdo Usted vaya para la izquierda No me flanqueen ¿Eh? Nadie te va a flanquear Está llamando para que tus putos amiguitos sean liberados Pero que se quede allí Allí quieto Tranquilo Adelanto Procedan a liberarlos Dejenlos libres ¿De acuerdo? Sí, sí Son órdenes directas de mando No pregunten y haganlo Venga Adelante Me siento Recibido Están sueltos Bien Voy a llamar para confirmarlo ¿Vale? Que nadie haga nada Que nadie mueva un músculo Muy bien Pero cuando lo tenga Quiero que me haces Que la teniente se acerque hacia mí Barri ¿Os han liberado? Barri, escúchame El chofer del bus De repente se está Está hablando por teléfono Se ha bajado del bus Y se está alejando el bus ¿Qué hacemos? Vale, vale Bajar del bus Y salir corriendo ¿Pero para dónde salimos corriendo? No lo sé No lo sé Buscaos la salida Tenemos que... Chico, van Chico, van Corran, corran Ir todos a la base Vale, a la base Bien Lo segundo Que nos dejen en paz A mí Y a los demás De los Animal Crossing Los antecedentes borrados ¿Vale? ¿Queda claro? Bien A mí no me ha quedado claro Si he entendido Que no quiero verle Durante un tiempo Sí Me ha quedado clarinete Muy bien En ese caso No tengo problema Yo voy a borrar Todas sus mierdas Que tengan ahora mismo Jugadme mi puto puesto de trabajo Me da a mí Que usted Hace ya tratitos de esos Ya habitualmente Caballero Tenga cuidado No sabe ni qué coño soy Vale Escucha Vamos a bajar las armas ¿Vale? Vamos a bajar las armas ¿Ok? Muy bien Yo me olvidaré De todo esto ¿Vale? Y voy a enviar Un mensaje A mi compañero Para que suelte Toda la información En caso de que a mí Me ocurra algo Muy bien Como usted quiera Como a mí me pase algo Toda la ciudad va a saber Que usted liberó A los Animal Crossing Y que hace tratos ilegales En la ciudad ¿Bien? ¿Estamos? Sin problema Pero lo mismo para usted Sí Yo no voy a decir nada Yo no soy un sapo ¿Vale? Yo no voy a decir nada Yo no soy un sapo Escucha Es verdad lo que has dicho antes Es completamente verdad Se me ha destruido la vida por ti Ellos te metieron aquí Para investigarme ¿Eso es cierto? Sí Pero ya te digo Fue al principio Del principio Del principio Creo que cuando Kirikú Murió Ya no estaba metida en eso Cuando Kirikú murió Ya no estabas metida en el asunto No De hecho Dejaron Dejé de investigar yo Y me empezaron a investigar a mí Vale Está bien Nunca he tenido intención de venderte Ya sabes que lo podría haber hecho antes Sabes perfectamente Que podría haberte vendido mucho antes Que podría haberte tenido la policía Entrando en la puerta de tu casa Y no lo oí Escúchame Yo siempre te he querido ¿Vale? Y siempre has sido amor sincero Cuando he estado contigo He sentido realmente el amor Vete Te quiero ¿Vale? Cuídate Yo también Yo también Señorita, eres el santo de mi cielo Tu cadera demoniaca Que miente de mis celos Tus labios son mi atadura Y mi mente en la locura De cierto río nido En el pasado he sido humano Y mi sentimiento Siempre fueron verdaderos Ay, qué sorrenta mirada Cuando fallo me recuerdes Que me rato hacia tu amor Señorita, eres el santo de mi cielo Que se ha entendido Una diosa como ella A un recuerdo que ha perdido Lo mejor que tuvo un día Espero que se dé cuenta En este mundo infinito Las cadenas no se rompen Y el futuro sigue oscuro Su dulzura me lleva adentro Donde las tormentas pegan Rayos caen en mi pena Quien, señorita, eres el santo de mi Señorita, eres el santo de mi Gracias por ver el video.